Me pongo en contacto con la ingeniera Patricia Silva. Bueno, esto tiene que ver con estas Jornadas Nacionales de Actualización Porcina, el tercer encuentro del Centro de Información de Actividades Porcinas, que de alguna manera participan universidades y algunas otras instituciones. Ingeniera, ¿cómo se está organizando este encuentro? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va, Jorge? Bueno, este encuentro se está organizando, la verdad, con mucha expectativa, esperando, digamos, que haya mucha participación por parte de técnicos, profesionales y, obviamente, por productores, ¿no es cierto?, que es el mayor interés. Claro. Tiene un objetivo muy importante, que es tratar de brindar toda la información posible y realizar vinculaciones con todo lo que hace la cadena porcina. Este es uno de los objetivos, ¿verdad? Obviamente. El objetivo, digamos, es brindar justamente información de interés, favorecer vinculaciones que aporten al desarrollo sustentable de toda la cadena agroalimentaria y, más que nada, con el sector porcino, tanto a nivel nacional como regional y también local. Y, bueno, está destinado justamente a todos los agentes de la cadena de producción, tanto a productores, técnicos, instituciones, empresas, docentes, estudiantes. Es un evento que, en realidad, tiene mucha importancia porque también es gratuito. Entonces, está abierto a toda la comunidad y también incluso se entregarán certificados de asistencia y todo, digamos, este tipo de cuestiones. Claro. Este tipo de realización, de alguna manera, involucra algo muy trascendental y, sobre todo, porque hoy por hoy se está hablando mucho, que es el tema del valor agregado, ¿no? Es decir, darle la posibilidad a los pequeños y medianos productores que, de alguna manera, comiencen a entregar un producto con valor, ¿verdad? Es verdad. Actualmente se está haciendo mucho hincapié al tema de colocar valor agregado a nuestra producción y, de esta forma, ser más competitivos, a nivel nacional como internacional. Por eso, desde ya les digo que la segunda jornada, digamos, el viernes 25, esta jornada se va a desarrollar el jueves 24 y 25, pero el jueves, digamos, el viernes 25, justamente va a haber un taller en donde se va a poder intercambiar experiencias asociativas entre diferentes agentes de toda la cadena de valor, en donde va a haber cooperativas, va a haber agentes de cambio rural, también productores que van a poder, justamente, intercambiar las experiencias de cómo aumentar el valor agregado de la producción porcina. Claro, qué interesante que es, porque, de alguna manera, van a estar todos los que están relacionados con esta actividad que, hoy por hoy, bueno, está teniendo una organización tal, ¿no? Sobre todo porque, de alguna manera, tiene que ser tomada como una gran actividad y un gran emprendimiento, ¿no? A propósito, yo recuerdo la última, Ferisardo, se presentó algo muy importante que también hace a las prácticas porcineras, que es el manual de buenas prácticas. Y esto va a tener un lugar estratégico dentro del primer día, ¿verdad? Es verdad, durante el primer día, digamos, el jueves 24, va a haber, en realidad, dos talleres, uno en donde se va a hablar de la importancia de la información del conocimiento y vinculaciones para el desarrollo sustentable, digamos, de toda la cadena porcina, en donde ahí, justamente, va a haber prestigiosos disertantes, tanto, digamos, del área local como también de Río Cuarto, por ejemplo, de la Universidad de Río Cuarto y también de Buenos Aires. Y luego también va a haber otro taller en donde se va a hablar un poco de cómo está la situación actual, la evolución y las políticas para el desarrollo de la cadena agroalimentaria, en donde ahí, justamente, van a hablar técnicos de INTAG, por ejemplo, el doctor Brunori, también va a hablar del plan estratégico alimentario y agroindustrial, el doctor Daniel Papoto, que es del Ministerio, y el secretario de Agricultura, que es Lorenzo Basso. Él va a hablar un poco de las políticas, ¿no es cierto?, del sector para el desarrollo de la cadena cárnica, digamos, porcina. Claro, interesantísimo estas dos jornadas que van a tener lugar los días 24 y 25 de noviembre, allí en Rosario, este tercer encuentro también del Centro de Información de Actividades Porcinas, que va teniendo una gran repercusión en el área porcinera. Bueno, Ingeniera, le dejo los últimos minutos como para que haga esta invitación formal y recordando un poco también los días y el lugar del encuentro. Bien, o sea, digamos, el Centro de Información de Actividades Porcinas, que es el CIAP, abre esta jornada, este tercer encuentro del Centro de Información de Actividades Porcinas y Jornadas Nacionales, el 24 y 25 de noviembre, en Rosario, en sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, en Maipú 1065, es un lugar muy céntrico dentro de Rosario, y sería interesantísimo que tanto productores como técnicos, asesores, instituciones, empresas, docentes, estudiantes, pudieran participar de este encuentro, porque realmente va a ser un lugar, digamos, de intercambio de experiencias y de conocimientos entre todos los agentes de la cadena del sector porcino. Vuelvo a insistir que la asistencia al evento es gratuita y está abierta a toda la comunidad. Bueno, los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.